La guerra, familia, ya te veré, tu amor de la ciudad No más tío, más tío, más que no te La guerra, familia, ya te veré, tu amor de la ciudad La guerra, familia, ya te veré, tu amor de la ciudad La guerra, familia, ya te veré, tu amor de la ciudad La guerra, familia, ya te veré, tu amor de la ciudad La guerra, familia, ya te veré La guerra, familia, ya te veré, tu amor de la ciudad La guerra, familia, ya te veré, tu amor de la ciudad La guerra, familia, ya te veré, tu amor de la ciudad La guerra, familia, ya te veré, tu amor de la ciudad La guerra, familia, ya te veré, tu amor de la ciudad La guerra, familia, ya te veré, tu amor de la ciudad La guerra, familia, ya te veré, tu amor de la ciudad La guerra, familia, ya te veré, tu amor de la ciudad La guerra, familia, ya te veré, tu amor de la ciudad Entonces La gente Donde jura tú Adiós y cada uno de los demás va a dar la suya y cada uno de los demás y cada uno de los demás te abrió la vida y la bondad Un cabello de palabras que diré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!